¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo averiguaremos Vale, abajo Es hora de jugar un poco al escondite Vale, estamos en posición Recibido Hay un paquete aéreo listo para la entrega Solo necesitamos la dirección Tenéis que marcarnos la torre de radio Mason, la torre está anual por aquel riesgo Usa los prismáticos, Mason Os enviamos las coordenadas Recibido Ya hemos enviado el cheque Eso no es Ya podéis ir a eliminar a Rudnick antes de que escape No hay mucho tiempo para cargar Mason, basta por la puerta Yo te escucho desde aquí Mata tu puerta ¡Baja por la puta pared! ¿Dónde está tu puerta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Exterminado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! ¡Vienen más! Mason, tenemos apoyo aéreo a la espera. No limitan los silonetes. ¡Viene el rojo! ¡Entendido! ¡Agrimilladlos desde el aire! ¡Mira! ¡Es como un puto desfile! ¡Aguantad! ¡Ya casi estamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Humo a la vista! ¡Llegamos enseguida! ¡Veniráis! ¡Ya soy un granado! ¡Ya aplicáis! ¡Ya era hora! ¡Eh! ¡Voy al punto de externo! ¡Eh! ¡No os olvidéis de mí! ¡Estamos en mitad de la nada! ¡Nos vemos enseguida! ¡Echo ahí, miña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, colega! ¡Vámonos, colega! ¡Vámonos, colega! ¡Montan el puto helicóptero beso! ¡No soy tu niñera! ¡Montan el puto helicóptero! ¡Vámonos, colega! ¡Montan el puto helicóptero beso! ¡No soy tu niñera! ¡Montan el puto helicóptero beso! ¡No soy tu niñera! ¡Esto ya está, Maysul! ¿Puedes hablar? Sí. ¡Montan el puto helicóptero! 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 ¿Y si la bomba no está allí? ¡Lo está! Por eso Perseus necesita a Hastings en Cuba para armarla y preparar la detonación. Hudson coordinará la extracción durante nuestro traslado. Si estáis listos, vámonos. Adler va tarde. No, nos hemos adelantado. Adler nos contactará justo... Park, estamos en posición. Recibido. Vamos a flanquear. Atención, vamos a ir deprisa y por las malas. Buscamos a Hastings, cogemos la bomba y nos largamos. Boots, revienta este sitio. Yo era hora, joder. ¡Vamos, vamos! Haz los honores, Bell. ¡Contacto! ¡Como un puto reloj! ¡Vamos! ¡Desplegaos todos! ¡Dirigíos a la entrada principal! ¡Bien, Max! ¡Dirigíos! ¡Bien, Max! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Vamos, Max! ¡Ya! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Vamos! ¡Enemigo expuesto! ¡Vamos! 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 ¡Voy a moverme! ¡Ven, esto ven! ¡Sin munición, recargo! ¡Voy a moverme! ¡Voy a avanzar! ¡Están lanzando humo! ¡Voy a subirme! ¡No han salto de la nada! ¡Nos están flanqueando! ¡Pantolería, primera planta! ¡Recargando! ¡Tenemos contacto! ¡Tenemos contacto! ¡Vámonos! Estoy comprobando. ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Fuego fuerte! ¡Lanzan una granada! ¡Lanzan una granada! ¡Necesito fuego de contención! ¡Te pongo a cubierto! ¡Los veo! ¡Tengo que recargar! ¡Vámonos! ¡Voy a echar un vistazo! ¡Voy a moverme! ¡Vámonos! ¡Lanzan una granada! ¡Recargando! ¡Estoy comprobado! ¡Vámonos! ¡Capitán! ¡Ve con tus hombres por detrás! ¡Entendido! ¡Andando! ¡Vamos! 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 ¡La bomba! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Joder! ¿Estáis todos bien? Vamos a ir a ver si hay minas ¡Joder! ¡Allá va una granada! ¡Granada! Voy a avanzar ¡Necesito cobertura! ¡R.P.G. en el balcón! ¡R.P.G. en el balcón! ¡Recargando! ¡Contacto! ¡R.P.G.! 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 ¡D.P.G.! ¡Voy a volverme! ¡R.P.G.! 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 ¡Saco! ¡R.P.G.! 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 ¡Suscríbete! ¡Estoy revisando movimientos! ¡Estoy revisando movimientos! ¡Estoy revisando cobertura! ¡Lanzando granadas! ¡Tenemos un granado! ¡Credito! ¡Adelante! ¡Lanzando granadas! ¡Suscríbete! ¡Voy a moverme! ¡Américo! ¡Voy a apurar granada! ¡Granada! Necesito que me cubra ¡Voy a moverme! ¡Granada! Mason, hay uno al final de la encimera Gracias, Park Sigue buscando Ahí, no cambies Adler, estamos viendo el dispositivo nuclear y... ¡Mierda! Alguien está matando a los científicos ¿Dónde? Primer piso, habitación 27B Primera planta, sala central ¡Arriba! ¡Vamos! Nos vemos allí, Park Primitivo, pero eficaz No me quitas los ojos de encima, ¿eh, Park? Bell, usa el C4 ¡Defejado! Adler, nos dirigimos a la primera planta Estamos inmovilizados Seguid, ya os alcanzaremos Voy a moverme Necesito recargar Voy a avanzar Voy a cubrirme ¡Granada! ¡Granada! Voy a revisar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en contacto enemigo! ¡Acaño! Voy a asomarme ¿Qué estás haciendo? ¡Adelante! ¡Por favor! ¡Nos están disparando! ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡En movimiento! ¡Cuidado con el flaco! ¡Acaído! ¡Tengo contacto! ¡Voy a revisar! ¡Cúbreme! ¡Necesito cobertura! ¡Están muy bien atrincherados! ¡Debemos de estar cerca! ¡Oí desametralladora pesada! ¡Avanzo! ¡Tenemos contacto! ¡Recargando! ¡Se asoman! ¡Me pongo a cubierto! ¡Lanzo granada! 27B, lanzar a la puerta. Bell, registra la estancia. Hastings, empieza a hablar. Perseus estuvo aquí. Nos disparó y huyó. Perseus jamás dejaría atrás su preciada bomba. Nos obligó a desentrachar los códigos de detonación. A darle pleno acceso a luz verde. ¿Qué? ¿Dices que Perseus puede detonar varias bombas en Europa? Lo sé. Siento. Hastings, aguanta. ¿Cuántos dispositivos de luz verde puede detonar Perseus con esos códigos? Puede detonarlos. Todos. Borrará del mapa media Europa. Y culpará a Estados Unidos. Hay que encontrar al hijo de puta de Perseus. Hora de irse, ¿no? ¡Viene un helicóptero a baja altitud! ¡Tiene que ser Perseus! ¡Atención todos al tejado! ¡Vamos, vamos! Badler, tenemos una avalancha de refuerzos alrededor del complejo. ¡Mierda, está atascada! ¡Despejado! ¡Aparta! Badler, tengo un B para la vista. Tejado sur. Podría ser Perseus. Está subiendo a un helicóptero. ¡Detenendo! ¡La ventana! ¡Por la ventana! ¡No está atascada! Sal por la ventana. ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡El helicóptero ha huido! ¡A la mierda, Perseus! ¡Tenemos otros problemas! ¡Estamos liados! ¡No nos esperéis! ¡Preparad el Skyhawk! Recibido equipo de destino. ¡Vamos! ¡Matando a los armales! ¡Voy a moverme! ¡Voy a moverme! ¡Voy a moverme! ¡Voy a moverme! ¡Voy a recorrer no teneros destinos al viento! ¡Llegamos a los datos! ¡Voy a la nada! ¡Voy a la nada! ¡Necesito que me cubran! ¡La nada ha batido! ¡Atención, Park! ¡Hay tiradores en el tejado! Entendido. ¡Ven, elimina a los francotiradores! ¡Están por todas partes! ¡Ráfagas controladas, Lazard! ¡Tenemos poca munición! ¡Se están retirando! ¡Creo que estoy lista para esa copa! ¡No me piques, Park! ¡Pero nada de esa cerveza no mierda! ¡Fuego de suspensión! ¡Parece un meado! ¡Una copa de verdad! ¡Preparaos! ¡Aquí vienen! ¡Van, aunque no! ¡Ah! ¡Van, tío! ¡Van! ¡Van! ¡¡Van! ¡Van! ¡Aquí está ganada! ¡Aquí está ganada! ¡Hombre caído! ¡Me voy a revisar! Me queda poca munición. ¿Dónde está ese avión? ¡Un minuto! ¡Concéntrate, la Zar! ¡Mira! Cuando salgamos de esta, invito yo. Por eso sí que merece la pena luchar. Equipo terrestre, aquí Skyhook. La zona está que arde. ¿Podemos prestaros apoyo? ¡Nos vendría muy bien, Skyhook! Recibido, ayuda en camino. ¡Fuego al... Recibido. Vamos a despejar el tejado. Baja confirmada. ¡Impacto positivo! ¡Impacto positivo! Equipo terrestre, solo tenemos combustible para otra pasada. Preparaos para la extracción. No habrá otra oportunidad. Recibido, Skyhook. Ya veo el avión. Park, tenemos que engancharnos al cable. ¡Vamos! Lo haremos por turnos. ¡Vel, primero engancha tú el arnés! ¡Nosotros te cubrimos! ¡A cubierto! Joder. ¡A cubierto! ¡Gracias! ¡Vel! ¡No consigo... ...llegar... ...al arnés! ¡No! Prometido, doblada. ¿Crees que es culpa de Bell? No sé de quién es la culpa. Solo sé que Perseus no tiene una puta bomba atómica, sino docenas. Morirán millones de personas y culparán a Estados Unidos. Tienes que averiguar desde dónde planea enviar la señal de activación. ¿Y cómo coño haremos eso? Bell sabe dónde está. ¿Bell? ¡Este puto proyecto ha sido un fracaso! No descartes a Adler. Aún tiene ases bajo la manga. Venga, casi estamos. ¡Sims! ¡La camilla! ¿Tienes mala cara? ¿O siempre has sido así? Oye, gracias por... eso... por salvarme. Quizá también seas de los nuestros. Pase lo que pase, no olvido a quién le debo una. ¡Sims! Preparo las dosis. Todas. Adler, no nos hagas perder el tiempo. Ya no nos sirve de nada. Mantente alerta. Eres la clave para detener a Perseus. Basta de medias tintas. Usaremos una inyección intracerebral. ¿Directa al cerebro? No sé si quiero verlo. Joder. ¿A través del ojo? ¿Estás seguro, Adler? No había otra forma. Tú puedes, Bel. Bel, escucha. Necesito que recuerdes. Piensa en nuestra etapa en Vietnam. Una vez más. Acabemos lo que empezamos. Teníamos una misión. Piensa, Bel, Perseus. ¿Recuerdas encontrarte con Perseus cara a cara en Vietnam? Las gráficas se disparan. Tiene el pulso por las nubes. Debes relajarte y concentrarte, Bel. Tu helicóptero se estrelló. Te abriste paso por la jungla por tu cuenta. Encontraste un búnker. ¿Recuerdas el búnker, Bel? Necesitamos saber qué hay dentro de ese búnker. No te fíes de Adler. Adler te está mintiendo. No te fíes de él. No hagas caso, Adler. Te está mintiendo. Te está buscando. No te fíes de Adler. En una misión para investigar informes sobre un búnker soviético, atacaron tu helicóptero desde la superficie.